Buenos días, alcalde, muchas gracias por sus palabras también de reconocimiento a todo el equipo del acueducto que efectivamente ha tenido la camiseta, las botas y la chaqueta puesta siempre y en particular en este mes de racionamiento que ha sido una situación atípica para el funcionamiento de la empresa y que hemos logrado con todos los operadores y con todos y cada uno de los funcionarios que tenemos salir adelante y así cuente con que lo seguiremos haciendo por el bien de la ciudad. Pues quiero hablar como en tres frentes, el primero agradecerle a toda la ciudadanía que sigue poniéndose la camiseta del ahorro, que sigue tomando duchas cortas, que no está lavando el carro, que no está lavando las fachadas. Es muy importante, como lo hemos dicho desde el principio con el señor alcalde, que esto tiene que ser un cambio de comportamiento y que estar en este momento en el 2078 del sistema Chingaza es obviamente una muestra de que sí está lloviendo pero también de que sí estamos reduciendo el consumo y que las medidas han funcionado. Esos 5 millones de metros cúbicos que hemos reducido el consumo que viene desde la planta Wiesner no los tendríamos si hubiéramos seguido trayendo más agua desde la planta Wiesner. Entonces creo que es importante concientizarnos que esto es un esfuerzo tanto de la naturaleza como de los ciudadanos y que tenemos que seguir en ese camino. Aquí quiero hacer una aclaración que hemos recibido muchas inquietudes también y de pronto serán preguntas de colegas más adelante y es hablar de la curva guía. Acuérdense que desde el principio hemos estado hablando que tenemos unas metas de llenado de los embalses que corresponden a qué? A la curva guía que es la curva operativa de los embalses. Esto es una curva calculada obviamente con los niveles históricos de la hidrología pero también con la ingeniería necesaria para que los embalses del sistema Chingaza funcionen adecuadamente. Esa curva que es un embalses o un sistema de regulación anual tiene este comportamiento. En la primera parte del año se vacía, empieza a subir históricamente desde el mes de abril, empieza su crecimiento y más o menos desde el mes de octubre empieza otra vez el descenso y vuelve y cada año hace lo mismo. En este momento estamos en la parte ascendente. Esa meta de tener 20 en el 20 más o menos en el mes de abril era el valor de la curva guía para el mes de abril. Y cada mes, o es más, cada día, pues como estamos en la parte ascendente de la curva deberíamos tener un poco más. Entonces es una buena noticia que efectivamente ya parece que nos ubicamos en la parte ascendente y tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Por eso no nos podemos relajar, que vemos que los embalses suben entonces ya no necesitamos ahorrar agua. No, esto tenemos que seguir ahorrando porque como arrancamos el llenado de unos niveles tan bajos dada la situación de fenómeno del niño y de extrema sequía que vivimos en el país en el primer trimestre del año, no podemos bajar la guardia. Necesitamos que todos sigamos ahorrando para que ayudados a esas lluvias sigamos contribuyendo a que se recupere el nivel de los embalses. Obviamente en el mediano plazo, ya lo mencionó el señor alcalde, seguimos trabajando a toda la optimización que viene desde hace un par de años de la planta Tibitó, que es la que trata el agua del agregado norte, que es el agua del río Bogotá. Estamos trayendo más o menos 7.5 metros cúbicos por segundo. Esperamos en un par de meses subir a 8.5 y a finales del año tenerla listo para traer su potencial de 10.5 y en momentos de alta demanda a 12 metros cúbicos por segundo. En paralelo, haciendo las gestiones con la CAR para tener esos caudales concesionados adicionales y que esa vaya siendo como el balanceo que tenemos en nuestro sistema de acueducto para garantizar el abastecimiento de toda la ciudad. Quiero recordar que hace 10 días pusimos en funcionamiento la planta Vitelma, planta que es un patrimonio histórico de la ciudad, planta que llevaba 5 años sin operar, que tiene un caudal de diseño de 1.4 metros cúbicos por segundo, que estamos recuperando y que gracias al caudal que tenemos hoy en día del río San Cristóbal, estamos tratando entre 150 y 200 litros, que nos ayudan también a bajarle la presión al sistema Chingaz, porque está en la parte suroriente de la ciudad, le lleva agua a San Cristóbal, y eso nos ayuda a que esa es una zona que solamente se abastece de la planta Biesner, entonces le bajamos también la presión al sistema Chingaz. Seguimos todos los días haciendo esfuerzos por optimizar nuestros sistemas de tratamiento para seguir contribuyendo desde el punto de vista técnico y operativo en la disminución, como lo hicimos desde enero de este año, en la disminución de la presión sobre el sistema Chingaz. Y finalmente, quiero referirme a las medidas y a los apoyos adicionales que hemos tenido, como mencionó el señor alcalde, hace una semana tuvimos una misión de expertos del BID, expertos que han participado en las recientes sequías y en ayudar al manejo de las contingencias de Bolivia, de Sao Paulo en Brasil, de Montevideo en Uruguay y de España. Ellos vinieron en una misión enviada por el BID a acompañarnos a revisar todos los ejercicios y todas las medidas que hemos tomado. Fueron dos días muy intensos de trabajo, de casi 12 horas diarias, pero con el fin de ayudarnos a tener varias, o darnos varias recomendaciones, fue un trabajo en equipo, con el equipo de directivos del acueducto y de técnicos y con el equipo de estos expertos, nos contaron las experiencias. Esto no nos imaginamos que nos fuera a pasar seguramente hace mucho tiempo, pero en el mundo está pasando. El año pasado, Montevideo en este momento estaba en una situación en la que el agua que estaban llevando a las casas de los ciudadanos no era potable, porque llegaron a unos niveles de absoluta sequía en el embalse principal con el que se abastece Montevideo. Entonces, para aprender también de esas lecciones, para aprender cuál fue el manejo, celebrar el manejo que le hemos dado a la situación en el acueducto de Bogotá, nos dieron la tranquilidad de que las medidas que hemos tomado han ayudado a que la crisis no sea peor y nos están ayudando a diseñar un plan de acción de mediano y largo plazo para poder estar preparados, porque esto puede volver a presentarse, pero no nos puede volver a pasar. Es decir, tenemos que tener todo listo, un plan de sequía, un plan de manejo de la contingencia hacia adelante, porque como nunca nos imaginamos que fuéramos a estar en una situación así, pues hay que estar preparados para cuando vuelva a haber una situación de sequía por las condiciones extremas del cambio climático, pues Bogotá no tenga que acudir a una restricción de agua nuevamente. El Banco Mundial también nos ha anunciado que nos va a apoyar en tres frentes. Uno es en hacer un análisis de las alternativas que tenemos ya estudiadas en la empresa de abastecimiento con un enfoque de riesgos, es decir, priorizar cuáles son las que teniendo todas las consideraciones ambientales, políticas, sociales y de rapidez de entrada de las alternativas de abastecimiento a largo plazo, debemos ir implementando. Un segundo tema en el que nos van a apoyar es en el reuso, lo hemos mencionado en varias ocasiones, nosotros tenemos más o menos unos 7 metros cúbicos por segundo de vertimientos tratados de la planta del salitre, cuando tengamos la planta canoas vamos a tener 16 metros cúbicos por segundo, entonces tenemos que pensar cómo reusamos esas aguas residuales tratadas, que hoy en día tienen una calidad de vertimientos excelentes y que superan las normas ambientales exigidas para actividades que no requieren el uso de agua potable. Y finalmente también nos van a acompañar en el diseño de la Agenda 2030, y es cómo nos vamos a enfocar y a proyectar como una ciudad más sostenible, incluyendo todas estas alternativas de aguas, grises de reuso de aguas, y obviamente nuestras fuentes de agua potable para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. Finalmente lanzar una campaña que esperamos empezar esta semana que viene, y es esta gotica de la casa ahorradora. Hemos venido haciendo un ejercicio de mirar casas, de mirar localidades, de mirar el comportamiento y cómo han respondido los usuarios desde enero, que empezamos las campañas de ahorro de agua, a esas campañas, a ese llamado a la conciencia. En este momento estamos empezando, muchos ciudadanos han empezado a recibir las facturas del segundo ciclo de facturación, que la mayoría no incluyen los días de restricción todavía, porque acuérdense que la restricción empezó hoy, hace un mes. Entonces, este reconocimiento, que vamos a ir barrio por barrio, vamos a tener jornadas en las que vamos a ir a poner la casita, la gotica, la casa ahorradora, es un reconocimiento a ese esfuerzo que han hecho los ciudadanos. Entonces, empezaremos paulatinamente, empezaremos de alguna manera a condecorar todos esos ciudadanos que se han sumado a la campaña del ahorro y que esperamos que sigan así. Creo que ese sería el reporte por hoy. Señor alcalde, muchas gracias.